Muy buenas a todos Bienvenidos a Surgrigal Yago Bienvenidos a mi canal Continuamos la campaña de Assassin's Creed Syndicate Y vamos a acabar ya Lo que es la secuencia Número 7, ya nos quedan Dos secuencias, la 8 y la 9 Y ya habremos acabado la historia, así que ya no tiene que quedar mucho Y nada, vamos a ver que Que nos depara esta misión Espero que Papá Noel lo encero Y demás, os hayan postado bien y os hayan traído cositas buenas Y os dejamos A ver que nos cuentan estos señalitos Dígame una vez más a donde vamos Encontré una carta del Príncipe Consorte entre los papeles de Luz y Thorn Marcada con la misma insignia que tu llave Fecha 1847 ¿1847? El año que el Príncipe inició las reformas En el Palacio de Buckingham ¿Hizo una cripta para el Sudario? Y como ningún plano del Palacio Indica una habitación como cripta secreta Alteza Le presento a la señorita Evie Fry Señorita Fry El Marajá Dulib Sin Un placer, Alteza Amigo mío Se han llevado los planos que solicitó ¿Llevado? ¿Quién? Crawford Starrick O algún empleado suyo Imaginaba que reconocerían el nombre Sé dónde están Pero los custodian con esmero Eso no se da ningún problema Lo imaginaba Vamos allá Entiendo que habría que buscar esos planos Pero vamos, tampoco Sí, tiene pinta Vamos a necesitar un plan Yo distraeré a los guardias Mientras tú encuentras una entrada segura ¿En serio? Por ti, Evie Sin duda Ahí va Bien Dentro habrá alguien que me diga Dónde guardan los documentos Vaya manera más útil de tirar en los trastos Y nos reuniremos en el tren Tenga cuidado Hola Vale Aquí hay tema Aquí hay tema Seguro Vale A ver Como El objetivo Osotros es a Henry Habrá que utilizarlo Lo que no sé es como Se le pide ayuda aquí al amigo Pero bueno Primero vamos a Vale Ahí tenemos a un par de compañeros Ah mira Hablar Vale No he dicho nada Vamos a hablar con él A ver que nos cuenta No sé Así un momento extraño ¿Cuál es el plan? Cuando me des la señal Provocaré una pelea con los guardias Y usaré una bomba de humo para escapar Vale Y entonces yo aprovecho la confusión ¿Listo? Uno Perfecto ¿Cuántos blancos hay ahí? Bueno, no hay No es precisamente mucho Son tres solo Vale Que eso es bueno Que hace ese pantalante Y ya está Vale Vamos a Mirar que hay aquí Vale A ver Me extraña que sean el primero Que lo encontremos ¿Vale? Por eso me lo he jugado Y no le he pedido que echase otra vez Una mano Que no me deten Corre, corre, corre Deja hacerle un buen gol Sí, sí Venga, tócala 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 la campana A ver si le escapa Fijo Vale Vamos a subir por aquí Que aquí se supone que hay otro cofre Para mirar o no sé Es un tanto extraño esto Vale Y aquí hay otro, ¿no? Sí A ver si hay aquí Nada Vale Vaya criba que estoy haciendo, colega Vale Vale Bueno y ahora vamos a utilizar ya aquí al amigo A ver si Supongo que me tendría que dejar o algo, ¿no? Ahí Ahí está Cierra A ver si ha funcionado Que le he dado sin querer Ahora otro botón Ahora Ya está ¿Qué estáis vigilando? Enseñadlo Yo me hartamos de tu impertinencia Lamentarás haber metido la nariz aquí Corre, 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 queda uno Vale Perfecto Vamos a sabotearla Y el otro cofre está ahí arriba Vale ¿Hay alguien a todo esto? Vale Está abajo A ver A ver Que entres, hija Está abajo o no está arriba Ya sé yo Está dando vueltas Yo he dicho algo mal Y no sé el qué Hay que preguntar dónde están los planos Se cuesta un templario cercano Ahora se cagaba a todos A ver ¿Qué quedaba este? Hola Se lo juro, señorita No sé dónde lo han llevado ¿A quién? Al hombre que viste como usted Los guardias se lo llevaron Henry ¿Y los planos robados dónde están? No tengo ni idea de eso Los planos La misión Bueno Vamos a ser benévolo Vamos a dejar aquí al pobre hombre Que ya suficientes viudas hemos dejado Vale Y ahora tenemos que ir a buscar Que bajes Aventate Ahí Perfecto Venga, Ivy Vamos a buscar a A nuestro compañero A ver que la ha liado Bueno, la ha liado La ha liado pero bien Mira, mira, mira Mira dónde le ha clavado el cuchillo, chaval En toda la frente Joder Y como para no matarlo en el acto, colega Dios, chaval ¿Y a este cuantos la ha tirado? Dos Como poco Madre mía, tío ¿Eh? ¿Dónde? Aquí, señorita ¿Qué ha pasado? Sois los niños de Clara Tienen al señor Henry No pudimos evitarlo Pero le di un mordisco a uno Se lo han llevado en un carro rojo Pero no llegarán demasiado lejos Una rueda parecía a punto de salirse Vale ¿Dónde se ven las huellas del carro? Se nota como se tambaleaba ¿Y dónde se ven las huellas aquí, hijo? Bueno A ver Llegar No creo que hayan llegado tan... Ah, vale, vale Se supone que necesitamos un carruaje Este está para... Sí, perfecto Pues lo tomamos prestado Bueno, mira Ahora sí que veo aquí las dos hileras de... Del carruaje Ha ido para... A ver Lo que se puede hacer es utilizar... No, esto no quería Se puede utilizar la habilidad de... La vista de águila Y a ti también Vale, por ahí va Ha tirado por aquí Aquí han tambale un poco Se ha llevado un poco de movilidad el humano Como yo Es el conducir guatecho Si se saca el carnet En el mismo sitio Ves a un tío en el solo paso Y de repente se levanta Y... Me he pasado Vale Bueno, aquí... Mira, aquí adelante yo creo que es Hay bastante... Vale Ahí tenemos a uno Podemos hablar Pero primero vamos a... Furgar un poquito No sé nada sobre el arro Pero han estado sucediendo cosas raras hoy por aquí Gente desagradable de todo tipo De un lado para otro Armados hasta los dientes Madre la guarda es con barriles colgantes Barriles colgantes ¿Sabes? No veo ni una Aquí Cuidado ¿Dónde está? ¿Es ese? Sí, los vi sacar a alguien del carro después de salirse la rueda. Dijeron que se había golpeado la cabeza. No sé para qué querrían llevarlo a la iglesia, pero allí es donde fueron. Vale. Entonces. No sé para qué querrían. No sé para qué querrían. Vale, ya está. La verdad, no sé dónde hay barrilers por ahora. No he visto ni uno. A ver si veo alguno. Es que encima tenemos que matar a dos. A ver... Es que dañe un barril colgante, colega. Ahora. Vale, vale, vale. No lo sé. Hemos dado una buena paliza. No me extrañaría que tardase un rato. ¿Cómo lo hayas dejado, tonto? No es un... Y mierda. Ahí es donde hay que haber matado a dos. Pues con vuestro permiso. Reiniciar. No. Espera. No puedo reiniciar desde un punto de control, tío. En serio, tiene que haber alguna... Reiniciar. Aquí. Último punto de control. Vale, vale, vale. Y aquí hay yo. Vale, bueno. Pues ya sé por dónde está el... El depósito. El depósito. El... ¿Cómo sería? El este de barriles. El conjunto. O la bolsa. Es que no sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo llamaba? No sé qué de barriles. El paquete de barriles. Qué leches. Venga. Segundo intento. Se debe de ser el carro. Lo encontré. Ahora por Henry. Vale. No sé nada sobre el carro. Pero han estado sucediendo cosas raras hoy por aquí. Gente desagradable de todo. Aquí por de un lado. No. Oye, por curiosidad, no habrá aquí... No. Sí, los vi sacar a alguien del carro después de salirse la rueda. Dijeron que se había golpeado la cabeza. No sé para qué querrían llevarlo a la iglesia, pero allí es donde fueron. Supongo que tendré que hacerlo todo, ¿sabes? Que decirlo de hablar con ellos. Pero bueno, no tardamos nada. Sabiendo donde tenemos que ir... Ahí, al rincón de pensar. Juraría que había cerrado esta puerta. Vale. Esto debería estar cerrado. Esos malditos niños... ¡Ah! ¡Le encontré! ¡Ah! Vale. Listo. Y para abajo. Por aquí, ¿no? Sí. Ahora aquí deberíamos de tener a un tío. Aquí está. Vale. Y ahora que realmente deberíamos tener al otro. Y ahora tenemos solamente que atinar. ¡Tenemos un problema! Vale. Ya está. Vamos a saquear. Y ahora solamente nos hace falta... Matar a dos. Es que a ver, normalmente si yo hago esto... Me marca. ¿Cómo lo hayas dejado tonto? ¿No es un asesino? No podemos dejarlo mucho más... ¡Ah! Mierda. Bueno, pues por no repetirlo otra vez... Como que voy a pasar, ¿vale? Acabo en todo, tío. Toquete. Despierta. Aquí. Concéntese en escapar, por favor. Sí, vamos para arriba. Estaría muy guay encontrar algún depósito. De estos de... Mira, 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 mira. Mira que hay ahí. Perfecto. ¡Hala! Listo. Pues no tenía que haber reiniciado. La verdad... Que es que... Como no veía nada, digo... Pues me habré saltado o algo. Pero parece que no. Que no le sigáis. Y otros. ¡Bam! 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 ¿Y dónde está... Ese tirador? Oye, ¿en serio? ¿Dónde está el tirador? Mira, joder. Madre mía, tío. A ver si puedo dispararle desde alguna posición... Como esta. Vale, ya está. Como juegos artificiales. Claro que sí. Mira, venid bien. Seguidme. Mira, chicos, venid para acá. Ayudadme a cubrir al floquete este. Bueno, parece que ya está seguro. Sí. Misión cumplida, creo. Que frente más rara tiene el tío este. La sangre ahí queda un poco extraña. No estaré sola. Lo veré de vuelta en el tren, señor Green. Bueno, chicos. Misión cumplida. Voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Y nos vemos en la siguiente. Hasta ahora. Bueno, chicos. Ya estamos de vuelta. Tengo que comentaros una cosa. La pensión esta se va a quedar un poco a medias. Porque en la siguiente secuencia... Sí, secuencia. Porque ya hemos acabado la 57. Estamos en la 8. Hemos empezado con Jacob, ¿vale? Entonces supongo que en la próxima o en alguna de estas siguientes... Continuaremos con la historia de Eevee y demás. A ver que se supone que tenemos que encontrar los planos y demás. La verdad, ahora mismo no sé qué pasa con Jacob. Porque como hemos acabado con sus objetivos menos Starry... Que es un poco... Random. Así que ya veremos. A ver. A lo mejor por atrás. Pues muy bien. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Me encantan todas las misiones que cojan. Empiecen así y no te digan nada. Muy extraño. Encuentro de entrada trasera. Vale, muy bien. Vengo a ver al señor Roth. ¿Armas? No, gracias. Ya tengo las mías. Debería estar en el escenario, señor. Por aquí. Vale. Pues vamos, se supone que le ha llegado a Jacob una carta, ¿no? Y la ha citado en tal sitio, así que no sé qué pasará. Pero vamos. Vamos a conocer ahora al personaje que tenemos aquí. Ah, ya está aquí nuestro invitado. Venga, siéntese. Le he estado observando de cerca. Creo que sus heroicas hazañas en su lucha contra Crawford Starryk son admirables. He eliminado a todos y cada uno de sus soldados. ¿No está enfadado? Al contrario, los imprevistos son la sal de la vida. Pero el señor Starryk es otra historia. Todos son órdenes. Una calle de Starryk. Es tremendamente aburrido. ¿Qué me dice de unir fuerzas para derribarlo? No sé si me convence mucho. Amigo mío, si no le brindo la oportunidad de hacerle daño a Starryk, le doy mi permiso para irrumpir en este teatro y matarme con sus propias manos. ¿Y qué saca usted con todo esto? La oportunidad de divertirme junto al hombre más valiente de Londres. ¿Acepto el trato? Luis, mi carruaje. ¿Vamos? Pues vamos. Qué tío más raro. Como no me tocará conducir. Bueno, no esperará que vaya yo solo, ¿verdad? Ahí es. Vale. Tenía entendido que Starryk y usted luchaban por la misma causa. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, necesitaba a mis hombres para entrenar a los de su banda. Pero como persona es detestable. No me digas. Robar la libertad es el peor pecado que hay, Jacob. Es negarle la humanidad a alguien. Eso es cierto. ¿Y Saint Pancras nos librará del sufrimiento? En la estación hay un enorme cargamento de explosivos listos para ser enviados a Starryk and Company. ¿Y pretende qué? Supongo que reventarlo o robarlo o algo, no sé. Ah, mira, no. Hay que ir más para arriba. Vale. Hay un tren estacionado en Saint Pancras. Pretendo destruir la mercancía de Starryk, provocando el caos a mi paso. ¿Y por qué no, Jacob? ¿Por qué no? En este momento el tren avanza hacia nosotros. Sí, mira ahí se ve el lomo. Puede que le sirva para entrar en la estación sin ser visto. Siempre que no se salga de la vía. Le desearía buena suerte, pero no la necesita. Me aseguraré de que los refuerzos de Starryk no se acerquen a la estación. Vale. Se supone que ahora use el tren en el momento. Vale, hay que saltar. Vale. Pero vamos a cubrirnos un poco, ¿no? Abajo, abajo, abajo. Vale. Vamos a ponernos aquí a cubierto. Localiza y destruye los exclusivos. Vale. Y usa el tren en el momento. Eso ya estamos con ello. Vale. Tenemos aquí un flango tirador. Tenemos bastantes blancos por aquí, pero bueno. Tenemos ahí al tirador. Madre mía. Prende a la adenamita. Prende a la adenamita y destruye la. Madre mía. Dios, chaval. Qué cantidad de peña. Vale. Lo que se me ocurre... Es... Envenenar a más de uno. Vale, perdóname. Vamos a quitar ya la vista de águila. Vale. Parece que se escapan varios. Eso es por la habilidad que tengo desbloqueada. Vale. A ver si un día de estos me acuerdo y os muestro cómo han quedado las habilidades. Pero vamos, lo que pasa es que... Ahora... Jacob y Ibi infunden miedo, terror, no sé cómo... Cómo llamarlo. Pero vamos, que infundimos respeto. Vamos a dejarlo ahí. Entonces como que ya no nos atacan los tíos por la calle... Y todo lo demás. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Es hora de cerrarte el piso. ¡Uf! ¡Ya! ¡Buah! Vale. Por aquí... Ahí tenemos a uno. ¡No! 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 Vale. Vamos a destruir este... Ahora tenemos otro Y arriba por lo que veo creo que hay otro también Vamos a entrar aquí Vale, prendemos este Algún día, Blighters, comprenderéis que hago esto por vuestro propio bien Bandos, sería una lástima para Laura Vale A ver, por ahí Perfecto Otro más Vale, nos queda la dinamista que está por ahí Y este Cuidado con el chico de los Rooks Corre Sí, 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 yo me voy Tranquilo Necesito a alguien que sepa conducir esta chatarra Vale Habrá que buscar al conductor Que estará por ahí adelante por lo que vea Yo creo que es este único que... He armado mucho alboroto Debería pasar desapercibido He agarrado como... Buah, al otro lado Creo que no había mucha peña ¿Quién cree que está haciendo? Calmesé, por favor Debería haber sido casi todos Tranquilo No hay por qué armar alboroto Sí, la verdad que no veo a nadie por ahí A ver Vale, ahora tenemos varios Ahí hay otro Vale, vamos a hacer un poquito más No me haga daño Soy un pasajero más Lo de apuntarle con una hoja afilada en la espalda Es meramente anecdótico Vale, no puedo pasar por aquí ¿Qué ha ocurrido? Sabía que no iba a acabar bien Podríamos haber muerto Dios mío, ¿qué hacemos ahora? Agacha la cabeza y no hagas ruido Si creen que hemos tenido algo que ver Nos colgarán Ha sido una mala idea ¿Debería llamar a alguien? Estoy jugando Mejor callar por ahora Madre mía Venga, tira Uf, por los pelos, ¿eh? No os ha faltado Uf Sería tan amable de poner esto en marcha No os ha faltado No, 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 no No, 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 no Neve, no, no No, no, no Oh, no, no No es simpárob Vader No es que no Voyera ёр No es consagrador Espléndido Starric pronto pasará a ser historia Me quito el sombrero Disculpe, debo marcharme Venga a verme otra vez Qué tío más raro O sea, la verdad que ahora mismo no me fío de él ni un pelo Porque nos la jugó también la otra, la prima creo que era Del otro, del Starric, así que no sé Pero este no sé, no me da buena impresión Bueno chicos, espero que os hayan gustado las dos misiones La verdad que, no sé, empiezan a ser un poco extrañas Como que también tienen un poquito de paja Para alargar un poco la historia Pero bueno, a ver qué nos cuentan las próximas misiones Si os ha gustado, dadle un buen like Suscribiros para más Y nos vemos en la próxima, hasta luego